Quería invitaros al concierto que vamos a celebrar el próximo sábado 15 de junio en el Teatro Cervantes y en el Ensemble Preteritum. Es un grupo de siete instrumentistas, cinco de ellos pertenecen a la Orquesta Nacional de España. Vienen con un seteto de cuerdas, que es una especie de orquesta de cámara, y en este caso van a hacer un concierto que es fundamental en la música clásica, con dos obras, Las Metamorfosis de Strauss, La Noche Refigurada de Schoenberg, que es una obra impresionante. Puede ser de las diez obras más interpretadas, puede ser interpretada por un grupo más pequeño, o un grupo medio como es aquí, o una orquesta de cuerdas. Pues eso, estaremos esta tarde y mañana en el pósito a las siete de la tarde, de siete a ocho, y una hora antes del concierto, en el mismo teatro, en la taquilla del teatro se podrán conseguir. Y luego ya nuestros conductos habituales, que es nuestro teléfono, y el correo que sociosatenio, criptana, arroba gmail.com, ahí se escriben, le podemos reservar. Ahora hay dos conciertos este sábado, son compatibles musicalmente, porque nuestro concierto será una hora, que es de nueve a diez, y a las diez también hay un concierto fantástico en La Verbena, con el grupo Movialsa y dentro de la Aireenfest. Cerramos con este concierto nuestro ciclo de invierno-primavera. Aparte de una colaboración que tendremos este verano, un cuarteto de salfones, un cuarteto fantástico que van a presentar un disco, y que creo que es 31 de julio cuando hacen el concierto, pero ya el ciclo nuestro será a partir de octubre, octubre, noviembre, diciembre, tres conciertos. El primero será el quinteto de Ango, también de Aie. Es un quinteto de vientos, vientos que tocan con caña. Es oboe, fagot, clarinete, saxofón y clarinete bajo. En noviembre vendrá una caña de concierto, que es Spanish Brass, el grupo de música de cámara más importante de España que hay, y vamos a intentar que también puedan hacer algo con el conservatorio. Y terminaremos con el tercer concierto en diciembre de Aie, que es el dúo Amadeus, una violista jovencísima, pero impresionante, y piano, que hacen un programa muy variado, porque hacen una música realmente muy bien hecha y fantástica. Voy a hacer un adelanto de 2025, y entonces, junto con Dani Huerta, queremos hacer una recopilación, bueno, reunir a unos cuantos músicos de Castilla-La Mancha para hacer la historia de Un Soldado, que es una obra fantástica. Tenemos que agradecer, en primer lugar, al Ayuntamiento de Campo de Ristana, que siempre nos apoya. Dentro de los agradecimientos, nuestro patrocinador principal, uno de los principales, es la vinícola de Carmen, que nos está tratando realmente muy bien, y la Diputación de Ciudad Real. La Diputación de Ciudad Real, yo creo que ha valorado todo el esfuerzo del año pasado, y realmente nos está apoyando incluso más que el año pasado. Siempre ahí nos trató muy bien con nuestros conciertos, es otro de nuestros patrocinadores fundamentales. Y luego tenemos a Alcañiz de la Vía, y tenemos a, excepcionalmente para este concierto, y estamos muy agradecidos porque ya colaboraron con nosotros a Hermanos Pintón, y esperemos que en el futuro podamos tener estos patrocinadores y algunos más para que sigan ayudándonos.